El doctor ya está llegando, prepárense el alma hacia Pa' escuchar el mundo, que no te encuentro el plano Ay, ay, no me llené, no me llené No me llené, no me llené, no me llené Pues que ya no quiero morir Si no me llené, no me llené 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 Es el favor de despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!